Contextualizando lo ocurrido, lamentablemente, homicidio en Villa María, la actuación por parte rápidamente de la justicia, la información de hace minutos tiene que ver con la detención de una segunda persona, habían detenido ya con el trabajo policial y bajo las órdenes de la fiscal Maldonado a una persona de 22 años, que en principio estaría como prometido como el autor directo de este asesinato. Pero está la fiscal en línea, así que vamos a conversar con ella. Doctora, gracias por habernos atendido, bienvenida. Bueno, muchas gracias Héctor, ¿qué tal? Uno entiende bien, pero limitado como siempre ustedes en lo que pueden expresar porque habrá algo que tiene que ver con esperar que avance la investigación, los interrogatorios y demás, pero ¿qué nos puede decir? Sí, bueno, efectivamente esta mañana en horas alrededor de las 10 de la mañana aproximadamente y tras alrededor de cuatro allanamientos que se llevaron a cabo para proceder a la búsqueda de estos individuos que ya estaban identificados y ya se había ordenado la detención de ellos, se logró detener en la vía pública a uno de los jóvenes, concretamente a quien estaría sindicado como el autor del disparo, concretamente en contra del joven Juan Cruz Díaz y el joven restante que estaba prófugo se presentó espontáneamente acompañado de un abogado defensor por ante la unidad judicial de nuestra ciudad haciendo la entrega también del arma, en teoría, que habría sido utilizada en el hecho. Doctora, ¿cómo se llega a una rápida...? Los especialistas dicen que los homicidios que no se resuelven en las primeras 48 horas luego se complejiza y mucho, no sé si usted está de acuerdo, de acuerdo a su experiencia en el cargo, pero ¿cómo se resuelve rápidamente? ¿Es que había muchos testigos presenciales, ayudaron las cámaras del lugar? ¿Qué ayudó a la resolución? Bueno, sí, concretamente en este caso se pudo contar con numerosos testigos que estaban presentes en el lugar, que declararon, se les tomó declaración, ahí no más, y también, obviamente, el aporte que hacen las cámaras municipales es fundamental en el esclarecimiento de los hechos. Numerosos hechos que hemos tenido bajo la investigación de las distintas fiscalías han podido ser esclarecidos también gracias al aporte que significan estas cámaras municipales. Y tal como vos adelantabas, Héctor, es real, conforme a la experiencia que yo ya tengo en el Ministerio Público, las primeras horas son fundamentales. No significa que con el correr de las horas, si no se logra dar con el autor, no se lo vaya a hacer, pero obviamente que toda la prueba que se recabe en las primeras horas de la investigación son claves para poder llegar a un buen resultado. Son chicos muy jóvenes. ¿Cuentan con antecedentes? ¿Se ha podido averiguar ya o no? Sí, ambos jóvenes tienen algunos antecedentes, no tienen demasios, pero tienen algunos antecedentes, y sí, justamente, el joven que se presentó hoy en horas de la tarde tiene 22 años, y el joven que había sido detenido esta mañana cuenta con 27 años de edad. O sea, estamos hablando de personas muy jóvenes, de menos de 30, y que ya presentan algunos antecedentes en su haber. ¿Esto se desencadena por una discusión que tenían? ¿Eran personas conocidas de la persona que fallece? ¿Había una relación entre ellos? ¿Qué se sabe? Lo que hemos podido establecer por el momento sí es que eran conocidos, y en realidad se produce una discusión allí por cuestiones del momento. Obviamente estamos en las primeras horas de la investigación, y hay que profundizar en el tema, pero habría sido por una cuestión que surgió allí en el momento. Ajá, no habría sido algo de vieja data, alguna rencilla anterior, habría sido una discusión del momento. Ahora, increíblemente, estaban ahí en plena costanera y armados, o armados por lo menos. Sí, así es, armados y exponiendo también la seguridad de mucha gente, ¿no? Porque en el lugar y a esas horas, recordemos, el hecho fue alrededor de las 23.45 aproximadamente, y en el lugar había mucha gente que aún permanecía a la vera del río, y bueno, y estos jóvenes andaban, uno de ellos, armado, y bueno, por una cuestión y discusión del momento, bueno, quien realiza el disparo toma el arma que el otro joven portaba y efectúa este disparo, en principio se presume a muy corta distancia. Ajá. ¿Se conocían previamente o eran, o eso está en averiguación? ¿Eran conocidos con el oxiso? Sí, sí, hemos podido establecer de las declaraciones que eran conocidos, no podemos decir todavía qué grado de conocimiento había entre ellos, si realmente podemos decir que eran amigos o no, bueno, esto es parte de la investigación, pero sí sabemos que eran conocidos. Bien. Doctora, usted dice que las cámaras de seguridad que están ayudando, y mucho mañana vamos a presentar un informe especial de todo lo que se logre, y que me imagino que ustedes como herramienta es muy importante, las cámaras en Villa María ya lo han indicado en otras oportunidades. Pero qué tan importante es en este caso, ¿se logra la captura gracias a las cámaras, como ha pasado en el homicidio del barrio Santana, o en realidad la cámara toma, hay alguna cámara que haya tomado la imagen del momento del homicidio? No, en este caso puntual, la identidad de los autores se dio justamente por la presencia de los testigos, concretamente, las cámaras hacen un aporte en cuanto a cómo huyen del lugar y hacia dónde habrían cruzado, porque se observa por las distintas cámaras ubicadas sobre la costanera, digamos, del río, que estos jóvenes cruzan a bordo de una motocicleta hacia la ciudad de Villanueva. Por ende, si bien hacen un aporte en cuanto a las circunstancias en las que huyen, no tenemos filmado por parte de estas cámaras el hecho, concretamente, sino que del hecho dan cuenta de los testigos que estaban presentes en el momento. Me retotraigo, y la desprendo de la pregunta anterior que hacía hincapié en lo ocurrido en barrio Santana, también para un rápido esclarecimiento por parte de ustedes, como auxiliares de la justicia, de lo ocurrido con el asesinato que se dio allí en ese lugar. También indican de que las cámaras ayudaron mucho. ¿Cuál es la situación en este caso en particular? ¿Se le tomó indagatoria a esta pareja, que está acusada en principio de haber sido la pareja homicida? No, por el momento no se les ha tomado declaración, se está regularizando la cuestión de la defensa. Si bien respecto del hombre ya tenemos designado abogado defensor, bueno, respecto de la joven todavía falta regularizar, estamos en estos días haciéndolo, por lo tanto la indagatoria seguramente si no son hacia fines de esta semana será la próxima semana. Pero ellos ya han sido trasladados al establecimiento penitenciario de nuestra ciudad. ¿La carátula cuál es? ¿Presunción de homicidio? ¿El cargo que corresponde es para uno de ellos o los dos están sospechados? ¿O se tiene definido quién habría sido el que lo mata? No, por el momento ambos están imputados de homicidio calificado por crímenes causa. Y bueno, obviamente que el devenir de la investigación puede hacer que varíe esta calificación legal, pero por el momento es esta la que tienen ellos atribuidos ambos en calidad de coautores. Doctora, yo le aprovecho un minuto nada más para generalizar con respecto a estos temas, a estos casos tan difíciles a la hora de manejarlo. Me imagino que para ustedes también debe ser difícil por la experiencia que tienen, una cosa debe ser, es una teoría mía, una cosa debe ser indagar a alguien frente a frente, en donde entiendo que ustedes tienen muy en claro hasta la lectura de las manos para saber si alguien miente o no, desde la experiencia misma en la función, a hacerlo de otra manera remota por Zoom o la aplicación que sea. ¿Es distinto? Sí, sí, sin ninguna duda que la cuestión de la inmediatez no es lo mismo. Pero bueno, lamentablemente estas circunstancias que nos toca atravesar a todos nos ha tenido que innovarnos y adaptarnos a la cuestión y por lo tanto también cuidando la salud, tanto de ellos como la nuestra, es que se recurre a estos medios. generalmente los medios por los que se hacen este tipo de declaraciones es variada, ya sea a través, toda es remota, pero se puede hacer a través de videoconferencias o a través de llamados de WhatsApp, muchas veces las llegamos a concretar, porque bueno, hoy la cuestión presencial está muy limitada y bueno, no tenemos otros medios más que llevarlo de esta manera. Doctora, digo, porque ya estamos entrando prácticamente a fin de año, falta muy poco para terminar el año, si usted tuviera que hacer un balance rápido de este año, ha sido un año para ustedes, como obviamente trabajadores esenciales, un año de más trabajo, un año difícil de más trabajo a lo que ha sido otros años, porque recordemos que a esto hay que sumarle los delitos que venían atados a los incumplimientos de la pandemia. Sí, efectivamente, ha sido un año muy complicado, con mayor carga de causas judiciales, porque obviamente que los numerosos hechos de violación a la pandemia ha incrementado el volumen, tenemos infinidad de causas por este tipo de delito, que por supuesto se están tramitando, algunas fueron con detenidos y se mantuvieron en la detención por un par de días, lo cual esto también habilita que los tiempos nuestros se aceleran un poco más, siempre que hay una persona detenida de una causa, los plazos ya se tornan fatales y hay una serie de plazos que debemos cumplir y respetar obligatoriamente. Por supuesto que todo esto ha incrementado, a esto hay que sumarle, bueno, la modalidad, todos tuvimos que adaptar a la situación, el Poder Judicial intentó rápidamente reacomodarse, porque convengamos que no estaban previstos estos medios, y rápidamente el Tribunal Superior de Justicia dispuso una serie de medidas para llevar adelante, habilitando y permitiendo un montón de medios telemáticos para poder concretar los actos, de modo que no generara una demora en las causas justamente que tienen plazo fatal, que son las causas con detenidos, en donde tampoco podemos, en función de la pandemia o de los medios, decir, bueno, nos demoramos y ya vemos cómo la vamos a resolver. Obviamente que había que tomar declaraciones, ya sea imputados, atestivos, y hubo que poner un poco de inventiva y de creatividad a la hora de poder hacerlo, al punto tal que uno tuvo que tomar, en muchos casos se tomaron declaraciones testimoniales a través de llamadas de WhatsApp, cosa impensada en otros tiempos, ¿no? Y bueno, y hoy obviamente con la colaboración también y el aporte de los abogados, del foro, que colaboraron, que acompañaron, todas estas formas, estos medios, se pudo llevar adelante, y bueno, y hoy la verdad que a la distancia, viendo desde que comenzamos a marzo a esta altura, digamos, que ya todo se ha como aceitado un poco más, tanto para los abogados como para nosotros, bueno, no ha terminado de ser un modo negativo para el Poder Judicial, porque muchos actos se pueden concretar en menor tiempo. Doctora, muy atenta como siempre, muchas gracias por habernos atendido, la dejamos seguir trabajando. Bueno, muchas gracias y buenas noches para ustedes. Hasta luego.